Creo que en un principio es bastante complicado ya que estás en ausencia de las personas que más quieres, estás en ausencia de las personas que en tradición siempre te han acompañado, pero también he aprendido a valorar cosas diferentes y a tener un encercamiento diferente a mi familia en estas épocas. Como ya sabemos, millones de venezolanos se encuentran esparcidos en todo el mundo, dando a conocer sus habilidades y demostrando sus talentos. Hoy conocemos historias de artistas que decidieron salir del país en busca de un mejor futuro y otros que decidieron quedarse apostando por su carrera en Venezuela pero celebrando las navidades sin integrantes de su familia. La decoración es algo que jamás puede faltar, era algo que solía hacer con mi mamá, solía hacer con mis hermanos, pero después de emigrar, siguió siendo como esa esencia en mi hogar, ¿no? El decorar, el escuchar gaitas. La navidad es época de compartir. Los venezolanos buscan llevar un pedacito de su tierra a donde se encuentren en ese momento, pero ¿qué es eso que nos hace sentir tan orgullosos de ser quienes somos y de dónde venimos? De navidad, la yaca es infaltable, pan de jamón, ensalada de gallina, creo que son cosas que no pueden faltar en mi hogar y que aunque no lo estoy compartiendo con mi familia, aún las hago. De acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, 7.1 millones de venezolanos dejaron sus hogares para buscar un futuro mejor en otras tierras. Esto les permitió conocer nuevas culturas, pero también extrañar lo nativo de su país. Quizás la ausencia de poderme sentar en la misma mesa con mi familia es lo que más extraño, sin embargo, aún lo hacemos por videollamada, aún existe esa conexión de cenar todos a la misma hora, aunque aquí sea una hora más tarde o una hora antes allá. Siempre mantenemos eso de llamarnos y estar juntos en ese momento porque es algo que como familia es una tradición. Pero como siempre decimos, aunque la migración tenga momentos duros, como la lejanía de nuestros afectos, aquel que ha decidido hacer vida en otro país puede vivir, como quien dice, lo mejor de ambos mundos e involucrar y combinar tradiciones de ambos países. En el caso de los venezolanos en Colombia, también han disfrutado y han internacionalizado una especial fecha que el vecino país celebra año a año. Ciertas costumbres, como por ejemplo el día de velitas, que para mí es un día mágico, es un día que se celebra el 7 de diciembre acá en Colombia. Y es una tradición que consiste simplemente en prender una velita con deseos para el año entrante, bien sea para el país, bien sea personal, bien sea... O sea, une un grupo de cosas que realmente son bastante especiales. La Navidad más allá de la nostalgia es conservar las tradiciones, aquellas tan sonadas que auguraban un comenzar de año lleno de éxitos. El comer las 12 uvas, pasear la maleta justo a la medianoche o meterse debajo de la mesa para traer pareja. Creo que soy todas. Las 12 uvas, infaltables. La maleta me ha funcionado. Así que espero que lo hagan. Pero también es una noche como muy melancólica, ¿no? Porque estamos comenzando un nuevo ciclo, lejos de las personas que estamos. Cada final de año nos permite darnos cuenta que tanto hemos escalado en esta tablita de metas, con la convicción de agregar más a la lista. Siempre confiados de que nuestros deseos serán realidad y nuestros objetivos serán alcanzados. Deseo que las personas sean realmente felices, que hagan lo que realmente les gusta, que valoren las personas que tienen al lado y lo que cada una de esas personas represente en su vida. Porque no sabemos en qué momento ya no los vamos a tener, no sabemos en qué momento ya no los vamos a poder abrazar más. En cualquier rincón del mundo, el venezolano es amor, unión, celebración y muchísima esperanza. Que en este año nuevo, sin importar la distancia, todos se sientan en familia. Sobre todo por ese calorcito humano que tanto nos caracteriza. Bárbara Orozco e Impacto Venezuela les desea un feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!